y nos encontramos en la segunda parte de la exposición suzanne richard y pues nathalie gollard miren, mejor ya saben lo que es, es un picasso, cintifo, fochnie y luvio blanco está bonito eso, los colores me gustan, pero ellas le ponen caritas, máscaras así, miren esos palitos y piso ahí atrás un diseño y ahí como un bosque es de frutas la manzana de la pera bonito diseño ese era marie marie zavaj y este es veronique amel que ni mira eso, pinta celeste ese es Daniel Muset me gusta pintar celeste y esta le gusta pintar este rostro, es Isabel Blanche Joven mira que ni pinta rostro belice este le gusta pintar de muñequitos animados que bonito natacha ashby El Enve y Leobo le puso un disco ahí, usa diferentes cosas pegadas y pintura, esto parece vidrio. De Pierre Chamberlain, este Pierre Chamberlain me suena, muy conocido a la persona, Luis Dubois, Chantal Leodasor, a quien te gustan los deportes. Luz Lamoureux. Ingrid Silbert May. El bello cuadro ese, trompetista. Daniel Le Lièvre. Juli Cloitre. Silvi de Merckx. Los rostros. Silvi Peltier también, otros rostros. Silvi Lerckx. Silvilledesque. Silvilledesque. Animales. Caballos, muy populares. Caballos de caer. Y este que es como vidrio. Silvi Santerra. Pues aquí estamos En mi trabajo Quiero que ven ahora También hay los que hacen Estatuas Miren que bonito Dejaré un charge con esto Así que se despide de ustedes O a Naquito en Canadá Espero les haya gustado la exposición